Estirpe de la cripta Muchos y multiformes son los oscuros horrores que enfestan la tierra desde sus orígenes. Duermen bajo la roca inamovible. Crecen con el árbol desde sus raíces. Se agitan bajo el mar y en las regiones subterráneas. Habitan los reductos más sagrados. Cuando les llega su hora, brotan del sepulcro de orgulloso bronce o de la humilde fosa de tierra. Algunos hay de antiguo conocidos por el hombre. Otros permanecen ignorados hasta el día terrible de su revelación. Tal vez los más espantosos y atroces no se han manifestado aún. Pero entre aquellos que surgieron hace tiempo, entre los que han evidenciado su insoslayable presencia, hay uno que por su suprema inmundicia no puede nombrarse. La descendencia que los moradores secretos de las criptas han engendrado en la humanidad. En cierto modo, es una suerte que la historia que debo relatar ahora se refiere en gran parte a sombras indecisas, a dudosas insinuaciones y a deducciones discutibles. De otra manera, jamás habría sido escrita por mano humana ni leída por los ojos de los hombres. Mi participación en el espantoso drama fue breve, ya que se limitó a su último acto. Los primeros apenas constituían para mí una leyenda remota y horrible. Aún así, el dislocado reflejo del horror que todo el asunto me produjo ha convertido a los principales sucesos de la vida normal en tenues sendales tejidos al oscuro borde de algún abismo batido por el viento, al borde de algún sepulcro donde se oculta y supura la máxima corrupción de la tierra. La leyenda a que aludo me era conocida desde la infancia, ya que fue tema habitual de chismorreos familiares y de mudos asentimientos de cabeza, pues Sir John Tremoth había sido compañero de clase de mi padre. Yo no había visto nunca a Sir John. Tampoco había visitado Tremoth Hall hasta el día en que comenzó el acto final de la tragedia. Mi padre emigró de Inglaterra. Me llevó consigo a Canadá cuando todavía era niño. En Manitoba prosperó como apicultor y después de su muerte, las colmenas me tuvieron muy ocupado durante varios años sin poder realizar mi sueño dorado que era visitar mi tierra natal y viajar por sus comarcas rurales. Cuando por fin logré realizar el viaje, recordaba muy confusamente las viejas habladurías sobre Sir John. Un día, ya en mi país natal, decidí dar una vuelta en motocicleta por las típicas comarcas inglesas. Tremoth Hall no formaba parte de mi itinerario, desde luego. Al fin y al cabo, el espantoso suceso relacionado con dicha mansión no suscitaba en mí ninguna curiosidad morbosa, como acaso la hubiera suscitado en otras personas. Fui a parar allí por pura casualidad. Había olvidado por dónde caía Tremoth Hall. Ni siquiera se me ocurrió que pudiera estar por los alrededores. De haberlo sabido, creo que me hubiera desviado, a pesar de la urgente necesidad de buscar albergue aquella noche antes que tomar parte en la tremenda desdicha que afligía a su dueño. Cuando llegué a Tremoth Hall, estábamos a principios del otoño. Acababa de hacerme una jornada entera de viaje a través de una campiña ondulada por serpeantes carreteras y pacíficos caminos vecinales. El día había sido despejado. Brillaba un cielo pálido sobre los nobles parques teñidos de rojo y ámbar en la languidez otoñal. Pero avanzada la tarde, comenzó a extenderse la niebla por las bajas colinas y acabó por envolverme en su seno espectral. De suerte que me extraví y no pude encontrar indicación alguna que me orientara hacia la ciudad donde pensaba pasar la noche. Seguí adelante al azar, con la idea de que no tardaría en dar con otra bifurcación. La carretera era poco más que un rústico camino vecinal, totalmente solitario. La niebla se había hecho más espesa y oscura, borrando el horizonte en toda su extensión. A juzgar por lo que veía, el paisaje de la región estaba formado de matorrales y peñascos, sin vestigio de cultivo alguno. Subí un repecho y descendí después por una cuesta larga y monótona, mientras la niebla se hacía más densa con el crepúsculo. Me parecía que rodaba en dirección oeste, pero ante mí, en la pálida oscuridad, no descubrí el más mínimo resplandor que indicara el lugar donde se estaba poniendo el sol. Me llegaba un húmedo olor salitroso, como de marismas. La carretera describió una curva muy cerrada y me dio la sensación de que rodaba entre ollas y pantanos. La noche se precipitó con rapidez casi anormal, como si tuviera prisa por atraparme, y comencé a sentir una especie de confusa inquietud, como si me hubiera extraviado por unos parajes extraños y no en un apacible rincón de la vieja Inglaterra. La niebla y el atardecer parecían disimular un paisaje silencioso y lívido, lleno de misterio, inquietante, estremecedor. Luego, a mi izquierda, y un poco por delante de mí, vi un resplandor que me hizo pensar en un ojo fúnebre y empañado. Brillaba entre masas indistintas y borrosas, como entre árboles de un bosque fantasmal. Una de las sombras más cercanas, al ir aproximándome, se resolvió en un pequeño edificio que parecía guardar la entrada de alguna finca. Estaba oscuro y silencioso. Me detuve a escudriñar y vi una verja de hierro y un seto de tejo sin recortar. Toda la finca tenía aspecto de abandono. Volví a sentir en la médula el frío estremecimiento del miedo que me acechaba desde que me internara en aquella región de brumas y marismas. Pero la luz era testimonio de proximidad humana en tan solitarios parajes. Podría encontrar albergue por una noche o, cuando menos, pediría que me indicaran la dirección del pueblo o posada más próximos. Para sorpresa mía, la verja no estaba cerrada. Empujé y se abrió con un ruido chirriante y herrumbroso. Daba la sensación de que hacía mucho que no la habían abierto. Empujé la moto adentro y continué por la alameda invadida de hierba hacia la luz. No tardó en recortarse la vaga silueta de un edificio solariego entre árboles y arbustos cuyas formas artificiales, como el desgarrado seto de tejo, obedecían más a una selvática extravagancia que a la pericia de un jardinero. La niebla se había convertido en fría llovizna. Casi a tientas en la necrura, halló una puerta a cierta distancia de la ventana que dejaba escapar la solitaria luz. Llamé por tres veces. Y como respuesta, oí finalmente un apagado ruido de pasos arrastrados y lentos. Se abrió la puerta poco a poco y apareció ante mí un anciano con una vela encendida en la mano. Le temblaban los dedos por parálisis o por vejez. Tras él, en las tinieblas del recibimiento, fluctuaban las sombras deformadas y acariciaban sus rasgos arrugados como un aleteo de murciélagos. ¿Qué desea, señor? preguntó. La voz, aunque temblona y vacilante, distaba mucho de ser ruda. Tampoco dio muestras de recelo y frialdad como empezaba yo a temer. No obstante, percibí una especie de vacilación y cuando le conté las circunstancias que me habían llevado a llamar a su puerta, me escudriñó con una impertinencia que no me pareció acorde con su extrema vejez. Sabía que sería usted extranjero en estos contornos, comentó cuando hube terminado. Sin embargo, ¿podría saber su nombre, señor? Me llamo Henry Chaldein. ¿No será usted hijo del señor Arthur Chaldein? Algo desconcertado. Dije que sí. Se parece usted a su padre, señor. El señor Chaldein y Sir John Tremoth fueron buenos amigos antes de que su padre se marchara al Canadá. ¿Quiere pasar, por favor? Esto es Tremoth Hall. Sir John no tiene costumbre de recibir invitados desde hace mucho tiempo, pero le diré que está usted aquí y puede que quiera saludarle. Asustado y no muy sorprendido por el descubrimiento del lugar donde me encontraba, seguí al anciano hasta un despacho atestado de libros, cuyo mobiliario evidenciaba lujo y abandono. Encendió una antigua lámpara de aceite, de pantalla pintada y polvorienta, y me dejó solo entre aquellos muebles y libros más polvorientos aún. Sentía una turbación extraña, una sensación de entrometimiento, mientras aguardaba bajo la desfallecida amarillez de la lámpara. Me volvían a la memoria los detalles espantosos, casi olvidados, del relato que había oído a mi padre en mi infancia. Lady Agatha Tremoth La esposa de Sir John había sido víctima de ataques catalépticos. El tercer ataque pareció causar su muerte, ya que no revivió después del intervalo acostumbrado. El cuerpo de Lady Agatha fue llevado al panteón de la familia, que se hallaba situado en la parte posterior de la mansión y era casi fabuloso por sus dimensiones y antigüedad. Al día siguiente del entierro, Sir John, angustiado por una duda extraña y persistente sobre el dictamen final del médico, había visitado de nuevo el panteón. Al entrar, oyó un alarido espeluznante y encontró a Lady Agatha incorporada en su ataúd. La tapa, que había sido afirmada con clavos, estaba en el suelo. Parecía imposible que hubiera sido arrancada por los esfuerzos de una frágil mujer. Sin embargo, no cabía otra explicación. Y la misma Lady Agatha contribuyó bien poco al esclarecimiento de las circunstancias de su extraña resurrección. Medio trastornada y casi delirante, en un estado de inenarrable horror fácil de comprender, refirió, en forma incoherente, lo que había sucedido. No recordaba haber hecho esfuerzo alguno por liberarse de su ataúd, pero se sentía enormemente trastornada por el recuerdo de una cara pálida, espantosa, inhumana, que había visto en la oscuridad al despertar de su prolongado letargo mortal. Fue la visión de ese rostro, inclinado sobre ella en el ataúd ya abierto, lo que le hizo dar un grito enloquecedor. Aquel ser había desaparecido antes de que se acercara a Sir John, huyendo velozmente hacia el interior del panteón. Apenas pudo hacerse una vaga idea de su aspecto general. Creía, sin embargo, que tenía un rostro blanco, ancho, y que echó a correr como un animal, a cuatro patas, aunque sus miembros parecían humanos. Como es natural, su relato fue considerado como sueño o producto del delirio provocado por el trauma de su espantosa vivencia, que había borrado toda huella del verdadero motivo de su terror. Pero el recuerdo de la horrible cara y del aspecto general del repulsivo visitante llegó a convertirse en perpetua causa de obsesión, y sus frecuentes delirios ponían de manifiesto el terror morboso que la dominaba. Nunca se recobró de su ansiedad. Siguió viviendo en un deplorable estado físico y mental, y falleció nueve meses más tarde, después de dar a luz a su único hijo. La muerte fue misericordiosa con ella, porque el niño, al parecer, era uno de esos monstruos espantosos que a veces aparecen en la estirpe humana. No se conocía la naturaleza exacta de su anormalidad, aunque corrían rumores temerosos y contradictorios, probablemente suscitados por el médico, las enfermeras y la servidumbre que lo habían visto. Algunos criados, después de haber visto al pequeño monstruo, abandonaron Treadmode Hall y se negaron a volver. Después de la muerte de Lady Agatha, Sir John se retiró de la vida social y poco a poco dejó de hablarse de él y de la desgracia que significaba tener un hijo como el suyo. No obstante, la gente decía que lo tenía encerrado bajo llave, en un cuarto de ventanas enrejadas en el que nadie podía entrar más que el propio Sir John. Esa tragedia había destrozado su vida, convirtiéndolo en un recluso. Vivía solo, con uno o dos criados fieles y no hacía nada por evitar la decadencia y el abandono de su propiedad. Sin duda, pensaba yo, el anciano que me había recibido era uno de los criados que se quedaron junto a él. Aún estaba reflexionando sobre la terrible leyenda, esforzándome por recordar algunos detalles casi olvidados cuando oí un ruido de pasos. A juzgar por su lentitud, me imaginé que era el criado que regresaba, pero me había equivocado. La persona que entró era nada menos que el propio Sir John Tremoth. Su alta figura, ligeramente encorvada, el rostro arrugado como por efecto de algún corrosivo, todo en él revelaba una dignidad que parecía triunfar sobre la doble catástrofe de la enfermedad y la amargura de la muerte. No sé por qué, aunque podía haber calculado su verdadera edad, había esperado encontrarme con un anciano, pero no, en realidad, Sir John era un hombre en plena madurez. No obstante, su palidez cadavérica y su paso vacilante eran los de una persona afectada por alguna enfermedad fatal. Al dirigirse a mí, se mostró impecablemente cortés, incluso afable, pero su voz era la de alguien para que en las relaciones y las actividades de la vida habían perdido todo su significado y trascendencia desde hacía mucho, mucho tiempo. Harper me ha dicho que usted es hijo de mi viejo camarada Arthur Chalden, dijo. Sea usted bienvenido a este pobre refugio, que es lo único que puedo ofrecer. Hace muchos años que no he recibido invitados y me temo que va a encontrar la mesa un tanto lúgubre. Por otra parte, tal vez me tome usted por un mal anfitrión. De todos modos, debe quedarse usted al menos por esta noche. Harper ha ido a prepararnos la cena. Es usted muy amable, contesté. Sin embargo, no quisiera haber venido a molestarle, si... De ningún modo, exclamó con firmeza. Debe usted quedarse aquí. La posada más próxima está a varias millas y la niebla se está convirtiendo en una lluvia pertinaz. Verdaderamente me alegro de tenerle conmigo. Quiero que me cuente algo sobre su padre y sobre usted mientras cenamos. Entretanto, trataré de buscarle una habitación si me hace el favor de venir conmigo. Me condujo al piso alto de aquella mansión, a través de un corredor con vigas y entrepaños de roble antiguo. Cruzamos por delante de varias puertas cerradas. Una de ellas estaba reforzada con barrotes de hierro pesados y siniestros, como los de una mazmorra. Inevitablemente, imaginé que era esta la cámara donde había sido confinada la monstruosa criatura. Me preguntaba también si, después de un lapso que debía oscilar alrededor de los 30 años, seguiría viva. Cuán insondables, cuán repugnantes debieron ser sus desviaciones con respecto al tipo humano medio para que fuera necesario retirarlo de inmediato de la vista de los demás. Y, en virtud de qué características de su desarrollo ulterior había hecho falta poner barrotes en una puerta de roble, que por sí misma era bastante recia para resistirlas en vestidas de un hombre o de un animal cualquiera. Sin dirigir una sola mirada a la puerta, mi anfitrión siguió adelante, portando una bojía que apenas temblaba entre sus débiles dedos. Las curiosas reflexiones en que me había asumido mientras caminaba tras él se vieron interrumpidas con un repentino sobresalto por un grito que pareció salir de la habitación clausurada. Fue un aullido largo, ascendente, muy bajo al principio, como la voz de un demonio ahogada por la tumba, que subió de tono hasta convertirse en un alarido inhumano, penetrante y furioso, como si el demonio emergiera voraz a la superficie a través de pasadizos subterráneos. No era voz de persona ni de bestia, sino algo enteramente preternatural, demoníaco, macabro. Me estremecí, electrizado por un miedo insoportable que me duraba aun cuando el aullido, después de llegar a su grado más elevado, hubo bajado de nuevo hasta perderse en un silencio sepulcral. Sir John aparentó no hacer caso del espantoso alarido y continuó caminando con su paso vacilante. Llegó al final del corredor y se detuvo ante la segunda habitación a partir de la puerta reforzada. —Usted ocupará esta habitación, dijo. Es la siguiente a la mía. No se volvió a mirarme mientras hablaba. Su voz era forzada, impersonal, reprimida. Me di cuenta, sobresaltado, de que la habitación que me indicaba como suya era contigua a la cámara de la que parecía haber brotado el tremendo ollido. Se notaba que mi habitación no había sido usada desde hacía años. Reinaba un aire denso, frío, malsano, con olor a usmo penetrante. Los muebles estaban cubiertos de polvo y telarañas. Sir John comenzó a disculparse. —No sabía el estado en que se hallaba la habitación, dijo. —Le diré a Harper que suba después de cenar a quitar el polvo y poner ropa limpia en la cama. Le aseguré que no tenía por qué disculparse. La tremenda soledad, la vejez de la antigua mansión me tenían hondamente impresionado. No me atrevía a especular demasiado sobre el horrible secreto de la cámara enrejada, ni sobre el alarido que todavía vibraba en mis nervios trastornados. Me lamentaba ya de la extraña casualidad que me había conducido a aquel lugar. Sentía un deseo imperioso de salir, de continuar mi viaje aún de cara a la fría lluvia otoñal y al viento de la noche, pero no se me ocurría ninguna excusa sólida y verosímil. Evidentemente, no tenía más remedio que quedarme. La cena en un salón lúgubre pero señorial fue servida por el anciano Harper. La comida era sencilla, aunque sustanciosa y bien preparada, el servicio impecable. Comencé a sospechar que Harper sería el único criado, una mezcla de ayuda de cámara, mayordomo, lacayo y cocinero. A pesar del hambre que tenía y de las molestias que mi anfitrión se tomaba para que yo me sintiera a gusto, la comida resultó una ceremonia solemne y casi fúnebre. No se me iba de la cabeza la historia que había contado mi padre y menos aún podía apartar de mi imaginación la puerta enrejada y el impresionante aullido. Fuera como fuese, el monstruo vivía aún y yo sentía una complicada mezcla de admiración, piedad y horror al mirar al flaco rostro de Sir John Tremot y pensar en el infierno de vida que se había condenado pese a la aparente fortaleza con que soportaba sus duras pruebas. Tras los postres fue servida una botella de excelente jerez que alargó una hora o más la sobremesa. Sir John habló durante un rato sobre mi padre, no se había enterado de su muerte y se interesó por mis asuntos con el tacto y la cortesía de un hombre de mundo. Habló muy poco de sí mismo y no hizo la más remota alusión a su trágica historia. Como a mí la bebida casi no me gusta y no vaciaba el vaso con demasiada frecuencia, la mayor parte de la botella la consumió mi anfitrión. Hacia el final de la pelada manifestó cierta extraña disposición a las confidencias. Primero me habló de su falta de salud, bien visible por su aspecto. Me dijo que sufría una gravísima enfermedad del corazón, angina de pecho y que recientemente había sufrido un ataque grave. El próximo acabará conmigo, dijo, y puede que me dé en cualquier momento, quién sabe, tal vez esta noche. Me lo dijo con toda sencillez, como si estuviera hablando de algo corriente o aventurado de una predicción del tiempo. Luego, después de una breve pausa, con más énfasis y más peso en sus palabras, comentó, quizá piense usted que soy una persona rara, pero tengo aversión a los entierros en criptas y panteones. Quiero que mis restos sean incinerados y he consignado por escrito todas las disposiciones necesarias para ello. Harper se encargará de que se cumplan debidamente. El fuego es el más limpio y el más puro de los elementos y acaba con todos esos procesos infames que se producen entre la muerte y la plena desintegración final. No puedo soportar la idea de una tumba mohosa, infestada de gusanos. Continuó hablando sobre el mismo tema durante un buen rato. Daba tales pormenores que sin duda se trataba de un tema sobre el que meditaba con frecuencia, si es que no se había convertido realmente en una obsesión para él. Parecía ejercer una morbosa fascinación y al hablar mostraba un brillo doloroso en sus ojos hundidos y ocultos y un matiz de histeria rígidamente dominada en su voz. Recordó el entierro de Lady Agatha, su trágica resurrección y el confuso, el delirante horror del panteón que había constituido la parte inexplicable e inquietante de su historia. No era difícil comprender la aversión de Sir John hacia los entierros, pero estaba yo muy lejos de sospechar el tremendo espanto que se ocultaba bajo esta repugnancia. Harper había desaparecido después de traernos la botella de Jerez. Supuse que había recibido la orden de arreglar mi habitación, vaciamos nuestros vasos y terminó el super oración. El acaloramiento que parecía haberle reanimado ligeramente decayó y mi anfitrión adquirió un aspecto más enfermizo y más silento que nunca. alegando que se sentía muy cansado le manifesté mi deseo de retirarme y él con su cortesía inalterable insistió en acompañarme hasta mi habitación para asegurarse de que todo estaba en orden antes de irse a acostar. En el pasillo de arriba nos encontramos con Harper que en ese preciso momento bajaba por un tramo de escaleras que debía conducir a un tercer piso. Llevaba una pesada cacerola de hierro con restos de comida. Noté un olor acre bastante fuerte casi de putrefacción cuando pasó por mi lado. Me pregunté si habría estado dando de comer al monstruo desconocido y si no le daría la comida desde el techo a través de una trampa. La suposición era bastante verosímil pero el olor de las sobras por una lejana y un tanto rebuscada asociación de ideas había comenzado a suscitar en mí otras conjeturas que iban más allá de lo razonable. Ciertas sospechas vagas e incoherentes parecían integrarse espontáneamente en una única y horrenda suposición. Mal que peor intenté convencerme de que la hipótesis era inadmisible una mera fantasía de brujería supersticiosa. No, no podía ser que aquí y en Inglaterra precisamente aquel demonio devorador de cadáveres que cuentan los cuentos y las leyendas orientales. El ghoul. En contra de todos mis temores no se repitió aquel diabólico aullido al pasar frente a la habitación secreta. En cambio me pareció oír un lento ronchar como el de un animal enorme que devorase su alimento. Mi habitación aunque bastante oscura estaba ahora limpia de polvo y telarañas. Después de una inspección personal Sir John me deseó buenas noches y se retiró a su aposento. Me sorprendieron su palidez mortal y su flojedad al despedirse y pensé con cierta culpabilidad que la extorsión que suponía al haber atendido y obsequiado un huésped pudo haber empeorado la grave enfermedad que padecía. Me pareció descubrir un dolor un sufrimiento bajo la armadura de urbanidad y me pregunté si aquella urbanidad no era mantenida a un precio excesivo. El cansancio del viaje junto con la pesadez del vino que había bebido debían haberme vencido pero a pesar de permanecer con los ojos firmemente apretados en oscuridad no conseguí apartar aquellas sombras malignas de sospecha que se hacinaban sobre mí. Me sentía rodeado de unos seres detestables provistos de garras inmundas que me rozaban en sus nauseabundas contorsiones a removerme durante horas y horas o mientras contemplaba el rectángulo gris de la ventana. El constante gotear de la lluvia y el gemido del viento se resolvieron en un espantoso murmullo de voces casi articuladas que conspiraban contra mi tranquilidad y susurraban abominables secretos en un lenguaje demoníaco. Finalmente al cabo de un tiempo que me pareció un siglo la tempestad amainó y dejaron de oírse aquellas voces equivocas. La claridad que entraba por la ventana se proyectaba muy débil en la negrura de la pared. Los terrores de mi larga noche de insomnio se disiparon un tanto pero no conseguí coger el sueño. Me di cuenta del completo silencio que reinaba en la casa. Luego en aquel silencio oí un ruido extraño débil inquietante. De momento no sabía de dónde procedía. A veces era un ruido apagado. Luego parecía aproximarse como si viniera de la habitación contigua. No sé por qué me recordaba el ruido que harían las garras de un animal al arañar un recio maderaje. Me incorporé y al escuchar con más atención me di cuenta con un sobresalto de terror de que provenía del lado donde estaba el cuarto enrejado. Se produjo una extraña resonancia. Después el ruido se hizo casi inaudible. De pronto y durante un rato cesó por entero. En ese intervalo oí un simple gemido como el de una persona agonizante o presa de un insuperable terror. No cabía la menor duda de que el gemido venía de la habitación de Sir John Tremoth y tampoco podía equivocarme ya sobre el origen del prolongado arañar. El gemido no se volvió a repetir pero comenzó de nuevo aquel rascar en la madera y ya continuó hasta el amanecer. Después como si la bestia que arañaba fuese de costumbres nocturnas el ruido cesó y no se oyó más. Hasta ese momento había permanecido en una insoportable tensión de nervios lleno de aprehensión angustiosa atento a los ruidos y a la vez embotado por el cansancio y el deseo de dormir. Al cesar todo sonido allá en la descolorida palidez del amanecer caí en un sueño profundo del que no pudieron sacarme todos los espectros de la vieja mansión. Me despertaron unos golpes sonoros en la puerta unos golpes que aún en la torpeza del sueño sentí imperiosos y urgentes. Debían ser cerca de las doce del mediodía y con cierto sentimiento de culpa por haberme recreado demasiado en la cama corrí a la puerta Harper el viejo criado estaba allí plantado y su temblorosa excitación revelaba que algo terrible había sucedido. Siento decirle señor Chalden tartamudeo que Sir John ha fallecido no contestaba a mi llamada como de costumbre y me he visto obligado a entrar en su habitación debe de haber muerto a primera hora de la madrugada. Mudo de estupor ante la noticia recordé el gemido que oí cuando comenzaba a aclarear tal vez había muerto en aquel preciso instante recordé también aquel pesadillesco arañar en la madera de manera inevitable me pregunté si el gemido que oí no fue tanto de dolor físico como de temor no pudo ser acaso la tensión de estar oyendo aquel ruido espantoso lo que provocó el último ataque de la enfermedad de Sir John no las tenía todas conmigo mi cerebro se atormentaba con pavorosas y horribles conjeturas con la cortesía convencional que suele emplearse en tales ocasiones traté de dar el pésame al anciano sirviente y me ofrecía ayudarle en las diligencias necesarias para destruir los restos mortales de su señor según su última voluntad puesto que no había teléfono en la casa me brindé a buscar un médico que examinara el cuerpo y extendiera el certificado de defunción el viejo pareció experimentar una gratitud y un alivio extraordinarios muchas gracias señor dijo ferviente y añadió como explicación le prometí vigilar su cuerpo de cerca sigue hablando del deseo de Sir John de ser incinerado el varón había dejado disposiciones concretas de que se construyera una pira de leña en el montículo situado detrás de la mansión con objeto de quemar allí sus restos y de que se esparcieran sus cenizas por los campos de su heredad había ordenado facultando para ello a su sirviente que estas disposiciones se llevaran a cabo lo antes posible después de su fallecimiento nadie debía presenciar dicha ceremonia aparte de Harper y los hombres necesarios para llevarla a cabo en cuanto a los familiares más allegados ninguno de los cuales vivía en las cercanías no deberían ser informados hasta que todo hubiese concluido rehusé el ofrecimiento de Harper que quería prepararme el desayuno le dije que comería cualquier cosa en el pueblo vecino en su actitud había una extraña ansiedad y comprendí por una especie de intuición difícil de definir que deseaba comenzar su prometida vigilancia junto al cadáver de Sir John sería aburrido e innecesario detallar el velatorio que siguió la espesa niebla marina había vuelto mientras me dirigía al pueblo vecino tuve la sensación de ir a tientas por un mundo húmedo e irreal conseguí localizar a un médico y contratar varios hombres para montar la pira y transportar el cadáver en todas partes fui recibido con pocas muestras de entusiasmo nadie manifestaba deseos de comentar la muerte de Sir John ni de hablar acerca de la negra leyenda de Tremoth Hall Harper para mi sorpresa había propuesto que la cremación se llevara a cabo de inmediato sin embargo no tardamos en comprobar que era imposible cuando concluyeron todas las formalidades y disposiciones la niebla se había convertido en una llovizna continua insistente que impedía prender fuego a la pira nos vimos obligados a aplazar la ceremonia le había prometido a Harper que me quedaría hasta que todo hubiera concluido así que tuve que pasar otra noche bajo aquel techo albergue de secretos malditos y abominables no tardó en oscurecer después de una última visita al pueblo en la que conseguí unos bocadillos para cenar Harper y yo regresé a la solitaria mansión encontré al criado en la escalera cuando subía a la cámara mortuoria había una gran inquietud en su semblante como si hubiese sucedido algo que le llenara de terror ¿no accedería a usted a hacerme compañía esta noche señor Chalden? preguntó ya sé que el velatorio que le pido que comparta conmigo va a ser espantoso y quizá hasta peligroso pero Sir John se lo agradecería estoy seguro si tiene usted un arma sería conveniente que la llevara encima era imposible negarse a su petición de modo que asentí de inmediato no tenía arma de ninguna clase por lo que Harper insistió en que aceptara un revólver antiguo él andaba con otro que era hermano del que me ofrecía pero bueno Harper dije bruscamente mientras nos encaminábamos por el pasillo a la habitación de Sir John ¿de qué tiene miedo? se quedó turbado ante la pregunta parecía no tener demasiadas ganas de contestar luego un momento después se dio cuenta de que era necesario hablar con franqueza es es la criatura de la habitación enrejada explicó tiene que haberla oído señor la hemos custodiado Sir John y yo durante estos 28 años siempre con el temor de que pudiera escaparse nunca nos ha causado problemas ya que siempre la hemos tenido bien alimentada pero estas tres últimas noches ha estado arañando la gruesa pared de roble que la separa de la habitación de Sir John y eso jamás lo había hecho antes Sir John decía que era porque sabía que él iba a morir y quería apoderarse de su cuerpo porque anhelaba un alimento distinto del que nosotros le proporcionábamos esta esta es la razón por la que debemos vigilarle estrechamente esta noche señor Chaldain pido a Dios que la pared aguante pero esa bestia sigue arañando y arañando como un demonio y no me gusta la resonancia del ruido parece como si hubiera gastado el tabique y estuviera a punto de romperlo asustado por esta afirmación de la espantosa conjetura que se me había ocurrido la noche anterior me quedé sin contestar cualquier comentario habría resultado banal tras esta abierta declaración de Harper la anormalidad de aquella criatura tomaba un carácter más sombrío y desquiciado más poderoso y amenazador de buena gana habría renunciado al velatorio pero era imposible naturalmente al cruzar por delante de la puerta enrejada pude oír que su ocupante rascaba con furia de una manera diabólica ruidosa frenética de inmediato comprendí el tremendo miedo que había impulsado al anciano a solicitar mi compañía el ruido era alarmante y turbador era de una insistencia inquebrantable delataba un deseo irreprimible una brutal voracidad al entrar en la habitación del difunto el ruido se hizo más claro y adquirió una resonancia espantosa y desesperada durante el transcurso del día me había abstenido de visitar esta habitación no tengo esa morbosa curiosidad que sienten muchos por contemplar los efectos de la muerte de modo que ésta era la segunda y última vez que veía a mi anfitrión completamente vestido y preparado para la pira yacía en la fría blancura del lecho cuyas cortinas de raso habían sido retiradas a los lados la pieza estaba iluminada por altos sirios alineados en los brazos de un antiguo candelabro que descansaba sobre una mesita los sirios derramaban una luz vacilante por la estancia plagada de sombras mortuorias un poco en contra de mi voluntad miré los rasgos del muerto y aparté los ojos rápidamente esperaba ver una blancura y una rigidez marmorea pero no esa expresión de terror infinito de ese mismo terror que sin duda debió ir minando su corazón a lo largo de los años y que con un autodominio casi sobrehumano consiguió ocultar en vida de las miradas indiscretas daba la sensación de que no estaba muerto de que aún escuchaba atento y angustiado los ruidos pavorosos que muy bien pudieron haber sido causa del desenlace fatal de su enfermedad había varias sillas que como el lecho parecían del siglo 17 harper y yo nos sentamos junto a la mesita entre el lecho mortuorio y la pared revestida de oscura madera y comenzamos así nuestro velatorio estando sentados allí me dio por representarme el aspecto de aquella monstruosidad sin nombre por los rincones de mi cerebro se sucedieron fugaces y caóticas imágenes amorfas pesadillescas de los horrores del sepulcro sentía una tremenda curiosidad cosa extraña en mi natural forma de ser que me impulsaba a hacer preguntas a harper pero por otra parte me lo impedía una más poderosa inhibición a su vez el anciano tampoco tenía deseos de hacer ninguna clase de comentario limitándose a vigilar la pared con ojos alarmados y fijos sería imposible referir la tensión violenta la expectación sombría y macabra de las horas que siguieron el maderaje debía ser de gran dureza y espesor y sin duda podía desafiar todas las acometidas de aquella criatura armada tan solo de garras y dientes no obstante a pesar de argumentos tan reconfortantes me pareció que de un momento a otro vería derrumbarse el zócalo encima de mí el ruido de las uñas poderosas seguía eternamente mi enfebrecida imaginación percibía más fuerte y más cercano cada vez a intervalos me parecía oír un quejido apagado anhelante como el de un animal hambriento acercándose a la boca de su madriguera ninguno de los dos hablamos de lo que debíamos de hacer caso de que el monstruo consiguiera su propósito había en pero un tácito acuerdo entre nosotros y yo que nunca había sido supersticioso empecé a preguntarme si el monstruo poseería una constitución lo bastante orgánica para ser vulnerable por las balas de un revólver hasta qué punto se habrían desarrollado los caracteres de su desconocido y fabuloso progenitor traté de convencerme de que tales cuestiones y conjeturas eran sencillamente absurdas pero me las planteaba una y otra vez como fascinado por el vértigo de un abismo prohibido la noche fue transcurriendo como las negras y perezosas aguas de un río los altos sirios funerarios se habían consumido hasta pocos centímetros de los brazos verdosos del candelabro esta fue la única circunstancia que me dio idea del paso del tiempo porque me encontraba como sumergido en una eternidad de tinieblas como paralizado por un horror ciego llegué a acostumbrarme de tal manera a aquel perene escarbar de zarpas en la madera que su aumento y violencia se me antojaban figuraciones mías y así fue como sobrevino el final casi sin darnos cuenta de súbito oí un golpe un ruido provocado al astillarse la madera y al mirar espantado hacia la pared vi saltar un listón que quedó colgando de un entrepaño luego antes que pudiera recobrarme ni comprender lo que revelaba el testimonio de mis sentidos saltó en mil pedazos un gran trozo semicircular de pared bajo la arremetida de un cuerpo pesado gracias a dios seguramente no he podido recordar jamás qué clase de ser infernal salió de aquel boquete el choque provocado por el exceso mismo de terror me ha borrado el recuerdo de los detalles no obstante me quedó la vaga impresión de un cuerpo enorme blancuzco lampiño que caminaba a cuatro patas recuerdo también grandes colmillos en un rostro semi-humano y enormes uñas de hiena un olor pútrido precedió a su aparición como la varada del cubil de un devorador de carroñas y luego de un salto prodigioso la criatura aquella cayó sobre nosotros oí los repetidos disparos del revólver de Harper cortantes vengativos en la habitación cerrada el mío sólo produjo un chasquido metálico y herrumbroso tal vez era demasiado viejo el cartucho sea como fuere el arma falló antes de que pudiera apretar el gatillo otra vez me sentía arrojado al suelo con terrible violencia golpeándome la cabeza contra el pesado pie de la mesita sobre mi conciencia pareció caer un velo de tinieblas espolvoreado de incontables lucecitas que me ocultó la escena totalmente después desaparecieron todas las lucecitas y quedé en completa oscuridad poco a poco comencé a tener conciencia de una llama y una sombra pero la llama era brillante y oscilaba y parecía aumentar y hacerse más luminosa cada vez entonces mis sentidos inciertos y embotados se reavivaron ante un acre olor a ropa quemada volvieron a recobrar su forma los contornos de las cosas y me di cuenta de que me encontraba en el suelo junto a la mesa derribada de cara al lecho de muerte las velas habían ido a parar al suelo una de ellas había prendido fuego a la alfombra que tenía cerca otra algo más allá había incendiado las colgaduras de la cama y las llamas se habían corrido rápidamente hacia el enorme docel aún no me había movido yo del suelo cuando cayeron sobre la cama algunos jirones de paño incendiado y el cuerpo de Sir John quedó rodeado por un círculo de fuego incipiente con mucho trabajo conseguí ponerme en pie aturdido aún por el golpe recibido en la caída la habitación estaba desierta aparte el viejo criado que yacía en el umbral y se quejaba débil la puerta estaba abierta como si alguien o algo se hubiera marchado mientras estaba yo sin conocimiento me volví otra vez hacia la cama con la instintiva intención de apagar el fuego las llamas se extendían rápido se elevaban cada vez más pero no tan deprisa que me ocultaran las manos y las facciones si es que se podían llamar así de lo que había sido Sir John Tremoth no haré ninguna referencia explícita a este último horror me gustaría de igual manera no acordarme de aquello el monstruo había huido asustado por el fuego pero demasiado tarde poco más me queda que añadir tambaleándome con Harper en brazos eché una mirada hacia atrás la cama y el docel formaban una masa de llamas envolventes el desdichado varón había encontrado su pira funeraria tan deseada por él en su propia cámara mortuaria estaba a punto de amanecer cuando salíamos de la infausta mansión la lluvia había cesado el cielo aparecía surcado de nubes plomisas el aire fresco reanimó al criado que permaneció junto a mí sin pronunciar una palabra mientras contemplábamos cómo se elevaban las llamas que brotaban del tejado de Tremoth Hall y un cárdeno resplandor comenzaba a extenderse por los cuatro costados del edificio a la luz combinada del pálido amanecer y el fantástico incendio descubrimos a nuestros pies unas huellas semi-humanas de grandes uñas caninas hondamente impresas en el barro salían del edificio en dirección a la colina que había detrás sin decir palabras seguimos las huellas casi en línea recta nos llevaron a la entrada del antiguo panteón familiar hasta la pesada puerta de hierro cerrada por orden de Sir John Tremoth durante toda una generación pero la encontramos abierta la cadena oxidada y la cerradura habían sido destrozadas por una fuerza brutal después al examinar el interior vimos las huellas de barro que descendían hacia las tinieblas eternas de la muerte íbamos desarmados los dos habíamos dejado nuestros revólveres en la cámara mortuoria pero no nos paramos a deliberar Harper llevaba una buena provisión de cerillas y buscando por allí encontré una rama que podía servirme de garrote en silencio con tácita determinación realizamos una minuciosa inspección de las criptas más inmediatas gastando una cerilla tras otra a medida que avanzábamos por entre sombras y moho las huellas de aquellos pies horribles se hacían más borrosas conforme iban adentrándose en la negrura de las bóvedas en ninguna parte encontramos nada sino humedad apestosa telarañas seculares y un sinnúmero de ataúdes la criatura que buscábamos se había desvanecido como tragada por los muros subterráneos por último regresamos a la entrada allí a plena luz del día habló Harper por vez primera y dijo en voz baja y temblorosa hace muchos años poco después de morir Lady Agatha Sir John y yo inspeccionamos el panteón de un extremo a otro pero no encontramos rastro alguno del ser que nos imaginábamos ahora es inútil buscar igual que lo fue entonces existen misterios que gracias a Dios jamás llegaremos a desentrañar lo único que sabemos es que el engendro de las tumbas ha regresado a las tumbas que permanezca allí es menester en silencio y en lo más profundo de mi corazón repetí sus últimas palabras y su ferviente deseo por su ferviente chus ve